Buenas, Suso, en directo para los medios oficiales del Sevilla Fútbol Club, Juan Ramón Morales. Lo primero, con tu presencia aquí junto al técnico José Luis Mendilibar, te hemos visto en el entrenamiento, buenas sensaciones. ¿Cómo te encuentras de cara al partido de mañana? Bien, bien, me encuentro bien. He trabajado estas dos semanas bastante más de lo habitual, ¿no? Porque yo creo que es un partido importante, que es un partido bonito después del año que llevamos y bueno, yo creo que ha ido todo bien y vamos para mañana. Buenas, Suso, Mare Mijón para Bic Soccer Sevilla. Hace una semana, imagino, un par de semanas a contrarreloj para ti, porque evidentemente no querías perderte esta fecha ante la Juventud Turín. ¿Cómo ha sido para ti trabajar con esta presión de querer forzar incluso para llegar al partido de la vuelta? ¿Y para cuánto tiempo crees que tú estás? ¿Te paras jugando 90 minutos? Bueno, yo creo que no es la primera vez que he estado en esta situación, ¿no? De, digamos, de forzar o de intentar acelerar las cosas, ¿no? Como ya os he dicho, creo que es un partido bonito, que si estamos todos, pues mejor, ¿no? Más fácil también para ayudar, en este caso el míster, que también tenga más opciones. Pero bueno, sí que me he encontrado bien, que evidentemente el 90 minutos no puedo jugar, porque la lesión a lo mejor requería un poco más de tiempo también. Pero bueno, me encuentro bien y lo importante es que pueda ayudar mañana. Buenas, Suso. Jaime Navarro, para Radio Sevilla, para Cadena Ser. Me gustaría conocer el nivel de ilusión que hay dentro del vestuario, cómo se están viviendo estos días previos, las sensaciones que tenéis y el mensaje que le mandaríais al sevillismo de cara al partido de mañana. Bueno, yo creo que las sensaciones son de ilusión, de ganas, ¿no? De disfrutar un poco, porque después del año que llevamos, de la temporada que empezó no muy bien, ¿no? Yo creo que ahora sí que estamos viviendo ese rayito de luz, ese fútbol que veníamos haciendo todos estos años, ¿no? Con victorias, con resultados y bueno, yo creo que estamos todos muy ilusionados, ¿no? Yo creo que es un momento para disfrutar también con la afición, que la han pasado también mal y bueno, yo como te he dicho, yo creo que es un partido para disfrutar. Hola, Suso. Filippo Ricci, Gazzetta de los Sport. Quería tu opinión sobre dos partidos. El partido de la Ida contra la Juve y un poco también el Milan-Inter de ayer. Bueno, el partido de la Ida creo que fue un partido que competimos bien, ¿no? Hicimos un gran partido que íbamos con ventaja. Yo creo que fue una pena el gol ahí en el último minuto, ¿no? Porque sí que es verdad que te venías con un resultado positivo, pero bueno, ahora empiezas de cero, como si no hubiéramos jugado el partido y bueno, yo creo que hay que seguir haciendo las cosas que venimos en la línea y listo. Y por el partido de ayer sí que vi un poquito, ¿no? Como te dije la otra vez, siempre intento ver los partidos del Milan y bueno, yo creo que ahora están en un momento más negativo, ¿no? Sí que vienen de hacer dos años muy buenos, tres años. Yo creo que, bueno, que tienen que seguir en la línea que están, que lo han hecho muy bien y yo creo que van a ir bien seguros. Hola, Suso, José Manuel Jiménez de Onda Cero. Después de lo que se vio en el partido de ida, ¿crees que la Juve va a ir a buscar más al Sevilla en el partido de mañana? ¿Espera un cambio de planteamiento o crees que a la Liga ser igual? Bueno, yo he jugado bastantes partidos contra la Juve y contra ese técnico, ¿no? Yo creo que es un míster con las ideas claras, que sabe lo que tiene que hacer, que conoce el club muy bien. Yo creo que ellos siempre compiten, ¿no? De una manera u otra, ¿no? Sí que es verdad que es lo que espero, pues no lo sé, ¿no? Yo creo que estos partidos son más de estar concentrados, de competir hasta el final y yo creo que estar vivo, ¿no? Porque jugamos en casa y en casa con nuestra gente nos dan ellos ese empujón. Suso, por aquí, David Niebla para el Diario Deportes. Yo sé que siempre los futbolistas os intentáis atraer un poco de todo lo que es el ambiente, lo externo, a lo que no sea al final la pelota, pero desde que acabó el partido de Valladolid, casi desde que acabó el partido de Turín, la afición está nerviosa, ansiosa con el partido. Para ti que quizás sea uno de los partidos más importantes de tu carrera, viviste esta semifinal, pero de una manera distinta, sin público, ahora lo vas a hacer con un estadio a reventar igual que el de Miete. ¿Cómo se duerme la noche antes de un partido importante y cómo estás mentalmente para el partido de mañana? Bueno, yo creo que la situación del principio de año era peor que esta, ¿no? Yo creo que en esta situación que estamos ahora todos queremos estar, ¿no? Yo creo que es un momento de felicidad o, como te he dicho antes, de ilusión de jugar el partido de mañana, ¿no? Yo creo que muchos de los que estamos aquí, o la mayoría, estamos acostumbrados a jugar partidos buenos, partidos importantes y si me preguntan a mí cómo duermo, yo voy a dormir bien, la verdad. Suso, por aquí, Jesús Galeano para el Sevilla. También me gustaría preguntarte cómo es esa diferencia de vivir esa semifinal de Colonia a lo que se va a vivir mañana en el Sánchez Pibón. ¿Qué ambiente te espera en el camión? Bueno, después de lo vivido con el Manchester United, yo creo que si el estadio está así, para nosotros es más fácil, ¿no? Yo creo que ellos nos dan ese tirón que tenemos que aprovechar, que para ellos supongo que será más difícil también. Evidentemente tiene jugadores de experiencia, que también está acostumbrados a jugar ese tipo de partidos, pero bueno, yo creo que, como te he dicho antes, ¿no? Resumiendo, ilusión, ganas y mañana es como un premio a lo que venimos haciendo. Bueno, Suso, Álvaro Muñoz, por Asiento 1 Televisión Sevilla. Te quería preguntar, tú estás muy motivado para el partido, pero el ambiente en el vestuario, ¿cómo es? Me imagino que con muchísimas ganas puede ganar la semifinal y pasar a la final. Y también puedo preguntarte cómo lleváis desde dentro, que en apenas cinco días también tenéis un derbi muy importante para la ciudad. ¿Cómo se gestiona eso de dentro? Bueno, el vestuario, resumiendo lo que he dicho antes, yo creo que mucha ilusión, ganas y bueno, hay de disfrutar, ¿no? Y el tema del derbi, sí que es verdad que, bueno, que por las circunstancias, en otras circunstancias se hubiera hablado mucho más del partido del derbi, pero tenemos un partido muy importante. Incluso si fuera otro partido, yo creo que nosotros no pensamos dos partidos, ¿no? Yo creo que el primero es este, que vamos a hacerlo bien, que vamos a disfrutar, vamos a competir, después saldrá como tenga que salir, pero yo creo que el derbi ya vendrá el viernes. Buenas, Mister. Me gustaría preguntarle cuál es la principal diferencia que ve entre la eliminatoria que se disputó en el cuarto de final ante el Manchester United y la Juventus. La diferencia más importante, quizás, que contra la Juventus, el primer partido lo jugamos muy bien, creo yo, el partido de ida contra el United no lo jugamos tan bien, pero fíjate, el resultado fue el mismo, empate, ¿no? Yo creo que el jugar también el otro día, pues nos da esa confianza que podemos tener de poder jugar igual de bien aquí en casa, ¿no? Al jugar no tan bien en Manchester y venir aquí siempre te genera, tienes dudas, ¿no? ¿Qué partido nos saldrá? Y bueno, yo creo que es la única diferencia que puede entre un eliminatorio y otro. Mister, por aquí, Fran Capos para 101 Televisión Sevilla. Ayer hablando con Yacín Bonú, decía que el cambio que ha pegado el equipo hasta llegar a esta que ahora, desde su llegada, influye mucho en la conexión que tiene usted con la plantilla, el trato que ha tenido incluso, más allá de los futbolitos, de lo personal, ¿no?, para reavivar al grupo. Quería preguntarle si usted siente que esa conexión que ha tenido con el vestuario ha sido clave para estar hoy aquí, en la vuelta de la semana. Ayer, yo no sé la conexión que tenía con el anterior cuerpo técnico, yo sé la que tengo yo con mis jugadores, pues yo creo que soy bastante cercano a ellos, o por lo menos pretendo ser bastante cercano, por lo menos con el que quiere ser, no todos los jugadores son iguales, hay algunos que son más abiertos y tienes esa posibilidad de hacerle una broma o no, hay otros que tienes que tener más cuidado, porque no les gusta tanto esa forma de actuar. Entonces, yo en ese sentido tengo que ir conociendo también a la gente, ¿no? Igual dos meses no son suficientes como para ir conociéndoles, porque con alguno he tenido algún rifirrafe y lo seguiré teniendo seguro, vamos. Buenas, Mendilibar, José Manuel Rodríguez para Mi Soccer Sevilla. Ha comentado Suso que no está para los 90 minutos, hoy hemos visto de vuelta en el entrenamiento a Lucas Ocampo y le quería preguntar por él y también por Loibade, que se le ha visto con un vendaje, no sé si llega al 100% al partido. Mañana lo veréis, quién juega, quién no juega, que ya me estáis preguntando en la animación por Loibade, lo que pasa es que no se ha dicho Suso si está para 90 desde el principio o al final, que os gustaría saber también. A ver, el que está, está, es verdad que lo he comentado antes con algún compañero vuestro que no llegan todos en las mismas condiciones, todos quieren estar, a estos partidos les gusta jugar a todos y eso es lo bueno para mí, que todo el mundo quiere estar, pero quiere estar para competir y para jugar, no solo para estar en la foto. Entonces yo tengo que elegir, pues eso, alguna con ciertas dudas de que pueda terminar o no pueda terminar el partido o le tenga que poner al principio o no lo tenga que poner al principio, ¿no? En ese sentido, soy yo el que ahora mismo, después de hablar con ellos, me la tengo que jugar. José Luis, buenas tardes. Ángel Gámez de Canal Sur Televisión. ¿Cómo visualiza usted el partido de mañana? ¿Con una Juventus atrás esperando una oportunidad? ¿Con una Juventus que sea más ambiciosa que en la ida? ¿Cómo lo ve usted a priori? No, la verdad es que no lo sé. Te digo así, de la ciencia cierta. No sé cómo salir. Si va a salir esperándonos, pero qué es esperar, ¿no? Cuando tenga el balón ellos, ¿nos lo van a dar o no creo que nos lo den? Un equipo como la Juve no creo que te dé el balón. Querrán también ellos tener el balón y querrán hacernos daño con balón. Por eso te digo, si nosotros estamos bien acertados a la hora de apretar, a la hora de defender, a la hora de dificultar la salida del balón de ellos y si lo hacemos eso bien, tenemos nuestras opciones, ¿no? Si ellos nos dejan hacer eso, si juegan más directos y esperando que seamos nosotros los que podamos cometer un error y esperar una salida a la contra de ellos, pues tenemos que tener paciencia también. Y, bueno, un poco todo, ¿no? Partiendo de la paciencia, pero sin acomodarnos y dando ritmo al juego, a las circulaciones de balón, a las finalizaciones, no es tener el balón por tener, sino que queremos llegar. Señor Mendilibar, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle, usted lleva 1.500 años en esto y ha jugado muchos partidos... Eso no sé si me pone bien o mal, ¿eh? 1.500 años, me cago en él. Madre mía. Le pone bien, le pone bien. De la era terciaria esta, ¿o cómo soy? Madre mía. ¿Está usted ante uno de los partidos personalmente más importantes de su carrera y cómo está de cara al partido de mañana? Porque usted siempre es muy sincero, ¿no? Cuando le preguntamos por todas las experiencias que está viviendo. Si os contesto por la gente que tengo delante ahora mismo, pues sí, es uno de los partidos más importantes de mi acto. Pero yo siempre he dicho lo mismo. Importantes son todos. Cuando subes de regional perferente a tercera división es el más importante, porque si no hubiésemos hecho eso, igual no estábamos aquí. Entonces, me imagino que vosotros lo mismo. Habréis estado haciendo igual competiciones más pequeñas y habéis puesto las mismas ganas y el mismo que ahora. Entonces, es verdad que esto es una semifinal para jugar una Europa League y es muy importante, pero ha habido otros partidos también que han sido importantes, aunque no haya tenido tanta gente delante mía. Buenas, míster. Gonzalo Tortosa para Chiquitos de Buones. Desde que lleva aquí a Sevilla ha tenido muchísimos partidos en muy poco tiempo, muchísimos muy importantes. ¿Cómo gestiona José Luis Mendilíbar un partido como mañana internamente, esa presión de una vuelta sin final de Europa League? Con tranquilidad y con cabeza, creo yo. Sin volver locos a los jugadores, porque la semana ha sido o la poco que llevamos la semana ha sido tranquila, sin meter demasiadas cosas del rival en la cabeza del jugador. Pues hemos dicho como otro partido cualquiera, hoy, víspera de partido, hemos visto algo del rival y poco más. Hemos jugado hace una semana contra ellos, lo tenemos bastante fresco, entonces, yo creo que es algo que tampoco tenemos que incidir demasiado, porque si no, ahí sí que podían entrar o los nervios o preocuparnos demasiado por el rival. Nos preocupamos más por nosotros mismos. Hola, aquí soy David Martínez, Televisión Española. Quería preguntarle si ha detectado desde el partido de ida, que estuvo a punto de ganar, cierta o un grado de euforia que a lo mejor no le viene bien al equipo o no se preocupa de esto. En los jugadores no, en la afición no sé, la verdad. Yo entreno, del entrenamiento voy a mi casa y estoy tranquilo, no me vuelvo loco mirando cosas que es lo que dice uno o lo que dice otro, no, pero no, ni ahora ni cualquier otro partido, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy tranquilo, la euforia para mí me parece bien que la afición la pueda tener en un momento determinado porque es algo que está ahí y lo veremos mañana en el partido, pero ni el cuerpo técnico ni los jugadores creo que estamos pues hablando demasiado del partido ni volviendo locos con el partido. Por aquí, Mister, a nivel defensivo vimos una Juve en el partido de ida que quizás o por lo que pudimos analizar se sintió más cómoda jugando con cuatro atrás que con cinco pero es que de esos cinco tres solo uno era central puro que era Monucci y ni siquiera sabemos si va a poder estar en la vuelta. No sé qué opina de cómo atacar estos dos sistemas defensivos tan diferentes y sobre todo de esa visitud que tiene el conjunto italiano de que no tiene precisamente centrales de sobre. Seguro que me le doy muchas menos vueltas a la cabeza que tú pensando eso. Seguro, estoy convencido. Tú estarás volviéndote loco seguro estos que harán que no harán yo no. El que mandas el balón tanto para defender como para atacar es verdad hay un estilo pero más o menos les das ciertas pautas a los jugadores pero yo por lo menos no les vuelvo locos a los jugadores pensando hasta última diciéndoles no sabemos si vamos a jugar con cuatro con cinco con seis con tres con ocho no somos de ese tipo de cuerpo técnico pero tienen has dicho que la pregunta ha sido le falta a Bonucci y los otros dos no eran centrales pero Gatti y el Bremer el brasileño están y esos son trochos bastante bastante entonces te digo que centrales si quieren jugar con tres tienen ministro por aquí Manuel Azaga para 7 televisión esta mañana ha salido que el árbitro del encuentro es Dali McKellie bueno usted va a saber qué opinión tiene de él y si le inquieta después del partido de ida de la polémica no sé quién es no sé quién es ahora sé que nos ha dicho que has dicho y no voy a estar mirando ahora a ver quién es y cómo ha pitado las tarjetas que ha sacado y cosas de estas no 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 le daré la mano si me da si coincidimos antes del partido y punto y que arbitro lo mejor posible hay muchos de esos ¿qué tal Mr. Leandro de la sexta? no voy a ser muy original con la pregunta sobre su renovación pero es verdad que si la semana acaba bien el lunes habría que firmarla ya ¿no? ¿dónde está Monchi? pero si esto ¿dónde está? preguntes a ellos no sé esa sí que no esa sí que no a ver desde un principio firme tres meses y estaba encantado los tres meses algunos echabais la mano a la cabeza pensando este tonto lava viene aquí para tres meses aquí es un muerto esto y bueno no están muertos no están muertos están bastante vivos y no me importa lo que me importa es terminar bien lo que empezamos bien y eso es lo que es más importante para mí que por lo que sea el Sevilla Fútbol Club no pues si hacemos las cosas bien aquí seguro que llamarán de algún otro lado y si no pues ya hemos estado en el paro más veces por aquí hace algo más de un mes se veía el equipo ante el Manchester United como que se iba a quedar en ese escalón en la Europa League incluso después del resultado las sensaciones para la vuelta tampoco eran las mejores ¿qué tecla ha tocado Mendilibar para que ante un equipo tan grande como el Manchester United se hubiese eliminado y ahora tras un partido de ida en el que terminó el mismo resultado se vea una contienda más igualada incluso se puede hablar de una eliminatoria del 50% de posibilidad esto no es tocar una tecla si no sería muy fácil ¿no? tocas todas alguna acertarás ¿no? pa 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 no sé cuántas hay algún ataque tocas y aciertas yo siempre he dicho los resultados han sido buenos desde un principio a veces el juego no ha sido tanto es la confianza que tiene el jugador entrenando por ejemplo lo que exigimos a la gente no son raíces cuadradas son sumas son restas si lo haces bien eso pues ya está ya tienes mucho ganado ¿no? entonces si en el entrenamiento tienes confianza y y ves que las cosas te salen bien pues normalmente en el partido también te van a salir porque siempre lo he dicho y se lo he dicho a ellos que son jugadores de mucha calidad ¿no? pero claro si queremos hacer cosas muy difíciles para el muy bueno también son difíciles ¿no? y yo creo que en ese sentido los jugadores pues han visto que la sencillez también muchas veces da resultados lo que está claro es que cuando a veces hacen las cosas tan fáciles ellos en momentos determinados quieren cambiar y quieren hacerlas difícil y les recuerdas como estaban cuando querían hacer las cosas difíciles y se dan cuenta enseguida no son tontos por aquí José Luis Jesús Galeano para el Sevillita como había comentado antes vuelve Bremer supuestamente puede ser de la partida un futbolista como bien ha dicho muy poderoso en el juego aéreo ¿cómo valora eso? ¿cree que va a ser más peligrosa la Juve con este futbolista también en el equipo? cuando hay gente así lo que quieres es que tu equipo no esté defendiendo mucho tiempo en área en área propia y Bremer para que esté en tu área hay muchas faltas o muchos corners a favor de ellos en contra nuestra si no no creo que llegue a nuestro área y si no quieres que haya faltas cercanas a tu área ni corners tendrás que defender bastante lejos de tu área entonces esa es la la mejor defensa para que gente tan buena por arriba no esté tan cerca de tu portería ¿no? esa es la idea Hola ministro Tito González Mereacet en las últimas cuatro Europa League que ganaron Sevilla han sido con técnicos vascos como Unai Emery y Lopetegui no sé si usted no tiene relación con ellos si ha hablado alguna vez de este asunto ¿qué tienen los técnicos vascos tan buenos para conseguir estos títulos y ya que estamos aquí habrá que ganarlas? primero habrá que clasificarse primero es mañana y cuando cuando nos clasifiquemos y nos clasificamos mañana hablaremos de de la final a ver si es verdad que yo creo que yo por lo menos desde que llevo entrenando en primera y que son muchos años ya siempre hemos estado técnicos vascos ¿no? algo habrá por allí para que no sé si pues no sé me voy a hacer una chorrada pero no sé por sin tener que hacer malabares y cosas de estas ¿no? y eso nos va bien o no sé no sé no sé qué es lo que puede ser pero si es verdad que que hay técnicos vascos pues en la Liga Santander en la Premier en muchos sitios ¿no? algo tendremos o quizás en los equipos que hayamos estado o los entrenadores que hayamos tenido nos hayan dado pues esa posibilidad ¿no? pero a ver estamos en semifinales estaríamos encantados de jugar la final y ganar la séptima pero hay que tener un respeto contra la Juve que es un grandísimo equipo que nada más llegar allí te recuerdan todos los trofeos que tienen y se te quedan grabados en la cabeza y eso hay pocos equipos que tienen esos trofeos que no